el clima esta deli entonces aprovechamos para quitar el top y aprovechar no hace ruido no hace ruido no, no hace ruido wow realmente tienes que limpiar no hace ruido wow 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 ¿Estás muy listo? ¿Estás realmente hungry? ¿Es demasiado? ¿Estás muy listo? Voy a ir a este Starbucks porque este siempre está vacío se me toque un cafecito Vamos a ir al acatlón y vamos a ir aquí y vamos a ir aquí a cenar, ya mañana regreso al trabajo, que tristeza de día se está riendo de mí, que estoy blogueando entonces sí, ya tengo que regresar al trabajo súper triste, pero bueno hoy vamos a ir, y de hecho vamos a volver a ir al mismo restaurante mexicano que es como restaurante, bar así, y hoy ya es 6 de enero, pero creo que voy a dejar mi arbolito un poquito más ya sé que ya lo debería de quitar, pero creo que lo voy a dejar un poquito más, y de hecho me puse arracadas, súper random hace años no me pongo lipstick es este de Colourpop Scorpion Moon, la verdad que me gusta mucho yo creo que si yo fuera un lipstick ese sería mi color es como rosita moradito acabo de llegar a la edad de trabajo y me quiero quitar mi maquillaje, vean, hoy me puse como que maquillaje súper loco, que teníamos que ponernos así como que maquillaje más vibrante, que la verdad que antes yo siempre me ponía el maquillaje así, pero la verdad que se te va quitando como que el tiempo y la emoción y las ganas después de que trabajas todos los días con maquillaje y pues sí, ahorita ya acabo de subir mi video, yo lo que voy a poner a editar tal vez me pongo Bernanke y Fiancé y ya, la verdad eso es todo lo que voy a hacer hoy les quería enseñar un poco de cosas que me han estado preguntando como que les enseñen mis bolsas y también me han preguntado mi colección de maquillaje aunque la verdad que tengo un desmadre la colección de maquillaje que también se las puedo enseñar la verdad que no me importa ya he hecho varios videos según yo eso pero lo de las bolsas la verdad que nunca pensé que iba a enseñar mis bolsas porque siento que como que me da pena la cantidad de dinero que me he gastado no tengo tantas la verdad o sea para las vloggers para mí obvio son muchísimas y para mí es como oh my god es demasiado dinero pero la verdad que o sea no sé como que me debería dar vergüenza es el dinero que yo he trabajado nadie me ha regalado nada bueno alguna tal vez creo que alguna la compré con como que dinero de navidad que me regaló mi papá me acabo de acordar que creo que nunca les enseñé cómo se ve a mi cama al final con la mantita al final está gigante esta manta entonces como que puede cubrir todo así es como se ve por si a alguien le interesaba saber así es como se ve bueno voy a empezar con el como medio tour de bolsas como les digo no tengo tantas estas son todas mis bolsas pero obvio para mí pues son más que suficientes y tengo como dos que son como tipo maletita que solo las utilizo cuando viajo pero la verdad que no las incluiría no cuentan solo las utilizo cuando voy a viajar tipo para echar así todo así de desmadre no son como que mis bolsas de bolsas y tengo una que no va ahí porque siempre la dejo en la entrada esta es mi última bolsa que me la compré tipo navidad reyes voy a tratar de investigar los nombres y ponérselos en la pantalla si es que las pueden conseguir todavía esta es la última que compré la compré en la página myteresa que tenía en oferta esta la compré como con 50 descuentos siempre había querido una así de grande o sea es como que para mí es como estilo mediano no es ni muy chiquita ni muy grande y me gusta este acabado como de intento de cocodrilo es negra me gusta que también te la puedes colgar así de ladito o así la verdad que me gusta mucho esta bolsa es de valenciaga por si no lo dije ok y luego quería empezar como que de la primera a la segunda ok las primeras bolsas que yo creo que es de aquí mis primeras bolsas fueron estas de caroline herrera esta ya según yo ya venden una versión como mejor porque si siento que tienen un como que problema porque esta la verdad que es demasiado aguada entonces como que quita la forma de la bolsa muy rápido se empieza a arrugar así y ahora ya las hacen como que más duritas la verdad que esta lleva mucho tiempo me acuerdo que me la compré cuando viví en Barcelona con mis superahorros y la verdad que me sigue encantando la recomiendo me gusta mucho lo único que no me gusta esta bolsa ya me acordé es la cadena estas cadenas son de que se te clavan me gustaría que aquí tuviera algo ya saben telita entonces ya no se te clava en el hombro la verdad que me gusta mucho esta también me la compré con un trabajo me acuerdo que de un verano igual me gusta la verdad que no lo utilizo tanto pero bueno es cómoda tiene así estas estas cositas igual de colonia rara luego creo que la siguiente bolsa fue esta de valenciaga también le descuento todas mis bolsas de valenciaga todas no tres son con descuento la verdad que valenciaga es una marca que te recomiendo que te la compres de descuento la puedes conseguir en páginas online tiene muchos descuentos o yo creo que hasta en la pagina o hasta en la tienda aquí hay descuentos en la tienda de valenciaga no sé tipo en méxico pero bueno en online siempre encuentras buenos descuentos nunca paguen precio completo esta me gusta mucho porque la puedes abrir aquí y esta está ya toda manchada esta la utilizaba muchísimo y bien el trabajo entonces ya está toda madreada con mis dedos de maquillaje es medio difícil dictar pero esta la verdad que me gusta también porque tiene aquí como amarillo y esta la puedes o sea si la abres y aquí se hace la verdad que bastante grande le caben muchas cosas pongo bufandas como para que agarren formita bueno me gusta mucho y también tiene con la cita luego creo que me compré esta también de valenciaga igual de descuento la verdad que me sigo gustando mucho la sigo utilizando mucho ya sé que hay gente que no le gusta este tipo de estilo de valenciaga o las bolsas de valenciaga a mi la verdad que me sigo gustando y la sigo utilizando mucho la verdad luego luego creo que me compré esta y la verdad que esta es una de esas bolsas que son mega fe también la compré descuento es Chloe y yo pensé wow lo voy a utilizar muchísimo todas las mochilitas están de moda la verdad que nunca lo he utilizado ay si me puse pijama uno no lo utilizo por el tipo de strap como que es un tipo no sé como que no se me hace tan cómodo y luego viene con esta cosa y viene con una bolsita así entonces aunque no quieras usar los straps de los hombros la puedes usar así pero la verdad que nunca lo utilizo así es difícil de abrir y cerrar aunque así se abre la verdad que se me hace medio difícil de abrir y cerrar todo el tiempo no le caben tantas cosas esta si pudiera la verdad que la vendería siento que no es no le he sacado tanto provecho y esta otra también creo que después me compré esa también si pudiera nunca lo hubiera comprado la verdad que igual no le he sacado tanto provecho esta la compré en un desde que entras a la tienda ni lo piensas y no estaba cara y esta es de Rebeca Minkov estaba esta moda con los parches y se me hace muy bonita pero no sé por qué no lo utilizo tanto pero bueno luego creo que me compré esta también es de Valenciaga me gusta porque pues es así como que muy de huevita puedes tirar todo le echas así adentro le compré esta madre para organizar pero pues obvio la bolsa ahora pesa más y si que asco mis manos con maquillaje están en todos lados digo si es una Bill Dote y pues no sé la puedes cerrar más aquí si quisieras sé que la venden en chiquita creo que en chiquita me gusta más la venden en varios colores se me olvidó decirles que me compré esta cuando compré esta bolsa fue como oh my god lo hice en la vida mi primera bolsa Chanel es como lo saben toda la vida o sea si te gustan las bolsas es como que el sueño y la verdad que siempre pensé en comprar una rosa como que me da hueva una negra clásica aparte que son más caras obviamente y esta de hecho la compré en una tienda de esas que son de que revenden pero estaba nuevecita o sea la chava nunca la utilizó y la verdad que me encanta lo único que sí y la he utilizado muchísimo en eventos en viajes aunque es chiquita creo que esta es de small la verdad que sí le cabe como celular tarjetas yo le metí casi medicinas y sí la verdad que me gusta mucho no me arrepiento es mi bolsa más cara de todas neta no lo puedo creer pero bueno no sé en esa época podía darme estos gustos sí ya no sé la verdad si me volvería a gastar este dinero pero bueno estoy muy contenta y lo único malo es que si vean se transfiere si utilizas ropa negra de tanto que se rosa pero bueno tampoco me importa tanto porque esta parte no se ve pero bueno eso les pasa ¿no? por si quieran saber pero me encanta luego ya solo me quedan dos ya ven que rápido esta bolsa da igual la compré de descuento casi todas mis bolsas son de descuento esta la compré un día de descuento ya las había visto porque me gustaba mucho que son de plástico esta la verdad también la utilizo mucho para el trabajo me gusta mucho esta es de Dolce Gabbana y se llama Sicily Bag y tenían muchos colores todos de plástico me encanta la puedes llevar así o la puedes llevar con la asa la verdad que me gusta mucho también la asa porque pues el asa es muy cómoda porque es de tela eso me gusta mucho la verdad que luego las de cadena la verdad que sí cansan y esta es mi bebecita la amo esta me la compré con mi mamá en un viaje esta no es de descuento que yo sepa esta marca no hace descuento y Sanlorán la verdad que siempre me ha querido esta bolsa se la veía a muchas clientas y era como oh my god la quiero dejen arreglo el asa esta la puedes llevar así con la cadena doble o la podrías llevar así y compré ese tamaño que según yo es como el tamaño mediano la verdad que no quería comprarme la chica porque por ejemplo tengo esta que me encanta pero pues no le cabe todo entonces dije pues ya me quiero comprar esta que sea un poquito más grande y la verdad que me encanta le cabe todo obviamente es un poco pesada porque pues son cadenas y es piel de verdad pero me encanta la super recomiendo si puedes vean adentro que padre está les voy a enseñar adentro tiene muchas divisiones también está llena de maquillaje la utilizo muchísimo la verdad que es como que yo creo que mi bolsa que más utilizo digo obviamente menos las que utilizo para trabajo pero si tengo que salir en mi día libre o ya saben en la calle normal utilizo esta bolsa por el tamaño es como que el tamaño perfecto te cabe que si agua llaves todo me encanta y esto igual me encanta así deben hacer todas las bolsas con cadenas esto hace que sea cómoda utilizar porque es todo en tu hombro y esta otro medio tip por ejemplo aquí en Qatar son mucho más caras esta marca que si la compras en Europa y luego aparte pues te regresan los taxes entonces otro medio tip hay algunas marcas que son mucho más baratas si es que puedes ir a Europa ya son todas mis bolsas espero les haya gustado esas son todas mis bolsas casi todas me las compré con descuento pero obviamente una si es un buen dinero un buen trabajo y ahorros y si espero les haya gustado y como pueden ver si rosa y negro casi todas mis bolsas son rosa y negro sí y y y y y y y